Unir esto, quiero unirlo a otro profeta, Ezequiel 33.7 Ezequiel 33.7, o si quieren leo Bueno, 33.7 está bien 33.7 viene a decir ¿Cuál es la misión del sacerdote, del profeta de Dios? Del enviado de Dios 33.7, escuche A ti, pues, hijo de hombre Te he puesto por atalaya a la casa de Israel Y oirás la palabra de mi boca Primero lo que tiene que hacer el sacerdote, ¿qué es? Oír la palabra de Dios, leerla, gustarla, saborearla Porque nadie da lo que no tiene Y los amonestaré Los amonestarás de mi parte Cuando oiga la palabra de Dios Entonces con esa palabra de Dios Va a amonestar a los otros Le va a decir Esto es así, esto es así No están haciendo esto, deben hacer esto Cuando yo digeré al impío Aquí está Y para que los hermanos separados sepan Porque yo trabajo con ellos ¿Otra vez cómo? Cuando yo digeré al impío Cuando yo digeré al pecador Al impío Impío De cierto morirás De cierto morirás Estás pecando No estás en la iglesia de Cristo No estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo No estás recibiendo el perdón de los pecados para ser salvos Estás engañado Estás en una secta Si tú no hablares Para que se guarde el impío De su camino El impío morirá Por su pecado Si yo no hablo Y si el protestante Nadie le predica Nadie le hace ver las cosas Él morirá Por su pecado Pero su sangre Yo la demandaré De tu mano Pero el sacerdote Será responsable De la condenación Del protestante Razón tenía mi padre Razón tenía mi padre Cuando no quería que yo fuera cura Porque le daba miedo De que no fuera capaz De decirle a la gente Las cosas Al pan pan Y al vino vino Con toda claridad Para que la gente no se moleste Para que la gente no se ofenda Para que los protestantes No se molesten Razón tenía mi padre Pero escuchen Cuando el profeta dice Lo que tiene que decir Y si tú avisares Al impío de su camino Si yo le predico a los protestantes Y le muestro En que están equivocados Con capítulos y versículos Con respeto y amor Como lo hago Para que sea parte de él Para que se aparten De esa secta Para que se aparten Del mal camino Y él no se apartare De su camino Y él no deja de ser protestante Y sigue protestando Y sigue por el mal camino Él morirá Por su pecado Él morirá Por su pecado Pero escuchen lo que viene Ya no es culpa mía Pongan cuidado Atención Pero tú Libraste tu vida Ya no es culpa mía No señor Hice lo que tenía que hacer Le hablé Con capítulos y versículos A ustedes A ustedes no les causa curiosidad El esfuerzo que tengo que hacer Para leer la Biblia Para memorizar Y para poder decirlo De memoria Para que otra persona lo lea ¿No les parece un gran esfuerzo? Claro que sí ¿Y por qué lo hago? Para decirle a los protestantes Esto viene de Dios Esto no es humano Esto es divino Este don que Dios me ha dado No es algo natural Es algo sobrenatural Esto no es mío Esto es un regalo de Dios Que todos los días Cuando me levanto Lo primero que le digo Señor No soy digno De este don De este regalo Que me has dado Bendito sea Ayúdame Para poder ejercer Este ministerio Profético Y sacerdotal Que tú me has encomendado Gracias Gracias por darme Tan grande regalo Porque el primero Que se sorprende Soy yo El primer día Que yo le prediqué A un público protestante Eran más de 500 Protestantes Y yo le prediqué Una hora Debatiendo con 10 pastores Y a la hora Toda la comunidad Era católica Menos los 10 protestantes Los 10 pastores Imagínense Más de 500 personas En un instante En un abrir y cerrar de ojos Dios les cambió la mente Y los trajo A la iglesia de Jesucristo Díganme si eso No es un regalo de Dios Díganme si eso No es un don Díganme si eso No es un milagro Y por eso Hoy estoy celebrando Por todo lo alto Como se debe ser En la acción de gracia Los 50 años de vida Que Dios Me ha dado Y la oportunidad Que Él me ha brindado De estar en este paraíso La tierra Es un paraíso Cuando Dios creó a Adán y a Eva ¿A dónde los colocó? En el paraíso Este mismo paraíso ¿Cuál paraíso? El sol ya estaba hecho Antes de que yo naciera Y lo había hecho para mí Y cuando yo nací Ya Dios había hecho Los mares y los ríos Para mí Había hecho el aire Para mí Había hecho todo Lo había preparado Todo para mí Porque me ama Un paraíso Todo lo necesario Y no conforme con eso Como sabía que yo iba a nacer niño Me puso un papá y una mamá Para que me dieran tetero Para que me limpiaran Para que me defendieran Para que me cuidaran Y yo fui creciendo Poco a poco Poco a poco Poco a poco En medio del paraíso Un paraíso Pregúntenle a los niños Cuando crecen A ver Perdón Si no es un paraíso La niñez Es disfrutar De las maravillas Que Dios nos ha dado Es un paraíso Pero hubo un momento En que Adán y Eva Pecaron Y se dejaron Engañar por el diablo ¿Y qué perdieron? El paraíso Ojo El paraíso sigue existiendo Pero el que peca No disfruta del paraíso El paraíso es el mismo El mismo sol El mismo aire La misma agua La misma tierra Todo es igualito Los mismos alimentos Los mismos animales Todo es igualito Pero cuando uno peca Pierde el paraíso O sea Ya no se centra En disfrutar Una mariposa Que bella Que maravillosa Ya no disfruta De un amanecer Que espectacular Bendito sea Dios Ya no le llama La atención El canto De un loro De una guacharaca De un turpial Ya no le llama La atención eso Ya ahora quiere Es escuchar Pum 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 Pura música Rock Y música no se que En los oídos Que no le permite Disfrutar Del paraíso Que Dios nos ha Regalado Para que lo vivamos Para que lo disfrutemos Y nos estamos perdiendo De ese paraíso Y que fue lo que Cristo Nos devolvió El paraíso A través del perdón A través del perdón De los pecados Nos permite tener Un corazón Limpio Y puro Que podamos Otra vez Gustar Día tras día Cada instante De mi vida Este regalo Que Dios me da El día de hoy No volverá a existir Jamás Nunca El día Hoy es 17 de septiembre De 2023 Jamás Nunca Volverá A existir Vendrá otro día Parecido Pero no Igual Yo más Nunca En mi vida Volveré a cumplir 50 años A lo mejor 50 años De cura Pero no de vida A lo mejor Otros 50 años Y quien sabe Si llegue Pero no los primeros 50 años Jamás Estos 50 años Si los perdí Los perdí Gané Pero ya Dios Me dio la oportunidad Este paraíso Y por eso He tratado de vivir Cada instante De mi vida Para no perder Este paraíso Y trato De cada día Que pasa Es decir Un día más Y un día Y para disfrutar De cada día Si ustedes quieren Saber la técnica Es saber Que me tengo que Morar